Hay mucho paño polar o micro polar, ¿viste? Y mucho para los chicos, o corderitos y eso como para forrar las camperas. Bien. Y sí, la verdad que sí, muchos se dedican ahora o a aprender para todo lo que es costura o arreglos. También están todo lo que es cierres, agujas, todo como para la costura. Costura y tejido. Y tejido. Hay una vuelta a todo esto, ¿no? Y no está íntimamente relacionado con el valor de la ropa. Sí, sí. Ni hablar. Si lo haces vos, sí, ni hablar. Seguro. Sí, hay muchos que están, te vuelvo a repetir, aprendiendo por el valor de la ropa. Y bueno, aparte vos lo haces a tu medida, a tu gusto. Bien. Mucho también para los chicos, ¿viste? Dentro de lo que la gente más se lleva, ¿qué está el micro polar? Cada micro polar, que sería así que tenés así varios tonos. Después, bueno, lo que es así con estampados o el polar soft, así. Y después lo que llegó mucho también, que sería todo esto lo que es piel de pelo largo, que es más, ¿viste? Así decorativo, pero es para hacer alfombras. O también pueden ser chalequitos y eso. Bien. O el raso así decorativo, todo así como para la casa. Bien. ¿Y la gente viene ya con alguna idea previa o viene a indagar, a observar y a que la asesoren? Hay muchos, sí, que tienen idea, pero por ahí uno más lo va asesorando, le va diciendo, y más te vuelvo a repetir, los temas del chico que crece de un niño para el otro, y tal vez le queda la ropa, pero, viste, por ahí hay que alargarle o arreglarlo, o que se le rompió algún parche. Bien. ¿Y los precios cómo están? No, están accesibles. Están accesibles. ¿Del año pasado a este hubo mucho incremento? Sí, aumentó un poco, pero sí, dentro de todo, sí. Pero no para asustarnos. No, 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 porque cuando sacás la cuenta y más, vuelvo a repetirte, algo así para chicos no necesitas tanta tela, es mucha la diferencia. Muy bien. Bueno, aquella persona, aquella señora que se anime a la costura, o tenga alguna pequeña idea, viene, busca la prenda, también todos los implementos para coser y también un asesoramiento. Sí, sí, sí. Y también hay parte así, como esta parte así, que es todo nuevo, que es todo de tapicería, y para el que quiera hacer o restaurar o para todo de decoración y eso también lo asesoramos. Muy bien. Atención porque hay muchos tapiceros aquí en la zona, mucha gente que se dedica al rubro, y digo, antes tenía que irse a otros lugares, ahora se encuentran aquí en San Carlos. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Eso es lo último que fui incorporando, hay mucho más. Recién empiezo más con el tema de tapicería, pero sí. Muy bien. Lili, muchas gracias. ¿Dónde te encontramos? En San Martín, 574 de San Carlos Sur. Muy bien.